Amigo, amiga, si estás aquí es porque seguro te gusta viajar. Ven, te quiero contar algo. La Majo es una nota. Me encanta viajar. Cada vez que la llamo a saludar, me contesta de cualquier parte del mundo. Qué envidia, ¿no? Lo bueno de esto es que para viajar, la Majo se las conoce todas. Pasajes, destinos, comida, ropa, diversión, cuidados, consejos y todo lo que se te pueda ocurrir en un viaje. Ahora viene, te tengo una propuesta. ¿Te gustaría ir de paseo con la Majo? Yo sé que sí, porque vas a conocer de todo y te vas a antojar a viajar. Te lo aseguro. Bueno, entonces vamos, pero con una condición. Pícale a la campanita y vamos. De paseo con la Majo. Un podcast de El Comercio.